No, estás exagerando, Alonso, por favor. Ni tú ni yo somos los dueños de este lugar. Y en todo caso, hasta que no den a Daniel legalmente por muerto la heredera de este lugar, soy yo y tengo derecho a tomar decisiones. Mira, ahí está saliendo la verdadera Camila, la mujer que quiere que todos estemos rendidos a sus pies. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tú crees que yo soy el idiota de Rodolfo? Yo soy tu esposo, Camila. No le estoy hablando así a la gente. No se te diré que yo soy tu esposo. ¡Es la última vez que intentas besármelo! ¡La última!